La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés ha posesionado hoy a sus autoridades máximas. Como decano está el Magister Boris Quevedo Calderón y como vicedecano el Magister Edgar Freddy Rojas. Señora Rectora, señor Vice-Rector, tenemos mucho trabajo por adelante, estamos entrando con Ciudad Rojas con mucha esperanza. Quiero agradecer públicamente a todos los compañeros estudiantes de las tres carreras, a todos los colegas docentes de las tres carreras que nos han honrado con su voto. A todo aquello que hemos ofrecido, a todo aquello que nos hemos presentado, como sencillos hemos pedido el voto, como sencillos tiene que ser la ejecución de los días de trabajo. Como hemos pedido el apoyo de ustedes, tenemos que estar para ustedes, exíjanlo, pídanlo, vamos a estar a puertas abiertas. Mi compromiso por estos tres años de trabajar duro por los tres, por esta facultad, por esta universidad. Estoy segura de que esta gestión va a ser recordada como una época de progreso, de innovación y de un servicio genuino a la comunidad. Continuemos trabajando en equipo para hacer de esta linda facultad un espacio de aprendizaje, de transformación, de desarrollo, donde cada uno de nosotros pueda aportar al crecimiento de nuestra universidad y, por supuesto, de nuestro país. Y los mejores deseos para toda la facultad, para las flamantes autoridades. Muchas gracias. Gracias.